A ver, a ver, a ver, a ver. Nosotros nunca nos vamos con una derrota. Eso que te quede bien claro y a toda la gente que vio una trampa, cambiaron todo. La lucha, la lucha la hicimos nosotros y no fue. No nos ganaron legal, no nos ganaron derecho, pero si esto es lo que quieren, nos van a encontrar y nos vamos a hacer pedazos. Y la sangre, nosotros, dicen que tienen buena escuela, que tienen la escuela y su señor padre es un gran nudo, pero nosotros mandamos en el RIC, hoy en Nación, y no nada más con los hijos de Eliapar, con cualquiera los vamos a destrozar. Y si lo que quieren, también que traigan a papá, con papá también podemos. Mira, la eliminatoria, esa no debería de existir, porque queda más que claro que en Nación, la pareja más coordinada, la que más se entiende arriba del RIC, es sangre azteca, emperador azteca, el poder mexica, somos los que mejor nos entendemos arriba del RIC y a la pareja que nos pongan, los vamos a destrozar. Somos los reyes, somos los tlatuanes, y Nación Lucha Libre es nuestro templo mayor, y de hoy en adelante, la ley la vamos a poner nosotros.